¡Qué hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a This War of Mine Así es chicos, y pues bueno señores, este es un nuevo juego gratis Que está en la tienda de Epic Games Para la gente que quiera ir a descargarlo, lo puede ir a descargar ahí El juego, pues bueno, digamos en español, se llama Esta Guerra es Mía Entonces, pues bueno, obviamente este juego cuenta con lo que son 4 DLCs Que están súper baratísimos Te vas a gastar menos de 10 dólares, menos de 7, 8 dólares más o menos Y pues bueno, el juego prácticamente chicos, yo no lo he visto Es la primera vez que lo inicio Y pues bueno, tenemos lo que es el modo clásico y el modo historia Entonces, lo que es en el modo historias, de hecho puedes ir a agarrar Creo que, no sé, no sé si el momento de darle aquí en el modo historia Pues bueno, tenga que comprar lo que son los DLCs O pues bueno, igual tiene un modo historia, nada más hasta un determinado punto Y a partir de ahí puedes comprar los DLCs para continuar la historia Mientras tanto chicos, pues bueno, vamos a jugar lo que es el modo clásico Vamos a ver qué pedo Y, pues bueno, primero y antes que nada voy a bajar lo que es el volumen de la música Vale, vamos a bajar el volumen de la música Porque está demasiado alto Vale, esto ya me lo pone por default ¿Estará en español? Oh, que sí está en español Oh, que sí está en español, confis Ok, sobrevivir modo historias Vale, perfecto Pues bueno, la verdad realmente no sé de qué va el juego chicos Es la primera vez que lo juego, vale Volumen de la música Resolución Calidad Pantalla completa Efecto lápiz Idioma Escala de no sé qué madre Pues bueno, vale, perfecto Pues ahí estamos Y, pues bueno, la verdad es que no sé primero que vayamos a jugar Pero yo digo que vayamos primero con lo que es el modo historia Ya que si en dado caso les llega a gustar lo que es el juego Pues bueno, continuar con lo que es el modo historia, vaya, ¿no? Continuar con lo que es el modo historia Y después estaré subiendo un gameplay en el modo sobrevivir Que siento que es así como un tipo survival Será como un tipo survival Eh, ¿saben qué? Primero vamos a probar lo que es el sobrevivir Y después subo un gameplay del primer capítulo En este caso del modo historia, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno chicos Vamos a darle aquí donde dice sobrevivir Vamos a ver qué pedo, de qué se trata A ver si nos dice más o menos Qué es lo que tenemos que hacer O de qué se trata esta modalidad La verdad es que no lo sabemos muy bien La verdad es algo, un punto que siempre le doy a los juegos De primera instancia Es cuando están en español Porque eso te ayuda muchísimo A saber qué es lo que tienes que hacer Vale, perfecto A ver, vamos a ver ¿Qué pedo? Mira, si es un tipo de juego De esos que... No, señores Este tipo de juegos no me gusta Este tipo de juegos no me gusta Chicos Demonios Este tipo de juegos no me gusta La verdad Sinceramente este tipo de juegos no me gusta Me gusta más así como que El mono en tercera persona Ir caminando por todos lados Y ese pedo Entonces Pues pensé que era algo así similar Pero creo que no Vale Dice ¿Cuánto dura ya el cerco? Es difícil saberlo cuando cada día es una lucha por la supervivencia La ciudad está repleta de francotiradores Casi todas las noches hay un bombardeo Los teléfonos no funcionan Hay escasez de alimentos y medicamentos Y mucha gente han perdido su hogar Bruno y Marco siempre han sido buenos amigos Así que cuando estalló la guerra decidieron permanecer juntos Conocieron a Pable mientras buscaba suministros Antes era la estrella de fútbol de Pogoren Ahora solo es otra víctima de la guerra sin hogar Así que se unieron con la esperanza de que todo mejoraría Vale Perfecto Pues bueno Vamos a ver Esto que es Ah vale Que esos son los diferentes personajes Ok Son las 6 de la mañana con 20 minutos Estamos a 22 grados O sea Hace Hace pues 2-3 de calor No mucho Pero si hace 2-3 calor Vale Nuestras cosas Acaba Acabar día Ok vale Perfecto Pues bueno Primero vamos con este compa Que la neta no se que pedo Madre mía El francotirador No se si me esta disparando a mi la verdad Esto que es Ok Vale Objetos domésticos La cama Silla Radiador sencillo Radio Ok Ok Colector Pluvial Que es para cuando llueve Ok Taller de metal Ok Alambique De aguardiente Fogón tosco Ok Filtro Combustible Ok Ah Los 3 Son combustible Los 3 Ok Vale Pero creo que son diferentes No O sea Digamos Son iguales Pero diferentes No se si O sea Como que necesitan No se si necesitan Otro tipo de cosa O hagan diferentes cosas La verdad es que no lo se Supongo que para poder Fabricar cualquiera De estas cosas Pues bueno Obviamente necesitamos Los materiales No Eso es algo Pues realmente obvio Esto que es Ah vale Mejora Vale Podemos mejorar Siempre y cuando Tengamos los materiales También Vale Perfecto Pues bueno A ver Ok Podemos bajar La verdad es que este tipo De juegos Así como que realmente No me llaman mucho La atención Esta cerrada Pero Con mis herramientas Debería bastar Vale Perfecto Pues parece que Esta La cerradura Es muy sencilla Debería poder derribarla Ok Esta cerrada Ok Ok Dice que con sus herramientas Pero pues bueno Obviamente dice que esta Muy frágil Y que podría derribarla Pero Pues no lo hace Así es de que Vale Perfecto Pues bueno Vamos a subir Vale Perfecto Y Pues bueno La verdad es de que No se Ok Ah vale Que yo le tengo que ir avanzando Con el mouse Vale 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 Perfecto Ok Aquí que tenemos Ok Estás Colcando Madre mía Me vendría muy bien Una pala Ok Vale Básicamente no sabemos O sea Básicamente no sabemos Ni siquiera Donde poder agarrar La pala Y todo ese desmadre Vale Vale chicos Pues bueno Parece que ya ha terminado La verdad Si se tarda bastante Supongo que no puedo Subir O si Oh si Que si puedo A ver esto de aquí Que Ok Puedo forzar la cerradura Con mis herramientas Madre mía Pero es que Ni siquiera Ni siquiera tenemos Herramientas Compa Solo tenemos Una silla Nos faltan Comas Perdón Camas Y tenemos que dormir En el suelo Es difícil dormir bien En el duro Y frío Hormigón Ok vale Perfecto Pues bueno Pues bueno Vamos a la parte De acá arriba Solo un rasguño Ok Vale Esto no se que sea A ver Ah Esta esculcando Ok vale Perfecto Pues tenemos Que es esto Ah Es una ganzúa Vale Perfecto Pues bueno Agarramos todo Esto que es Piezas eléctricas Madera Y componentes Para fabricar Prácticamente Cualquier cosa Clavos Cinta de emblar Cintas de plástico Chatarra Cosas así Ok vale Perfecto Pues bueno Vamos acá De este lado Vale Supongo que aquí También puede Esculcar las cosas No Ok vale Esto que Ok Distintas hierbas Que se pueden usar Para fabricar medicinas Cigarros Cigarros De liar Ok Ok Esto supongo Si es agua Ok Vale Perfecto Pues tenemos agua Tenemos Varias vías Mecánicas Para construir Y reparar Ok vale Tenemos Esto que es La ganzúa Ok Me pregunto Si con la ganzúa Me pregunto Si con la ganzúa Podremos abrir Las cosas O sea Me pregunto Si con la ganzúa Podremos abrir Mira aquí Está perfectamente Esto Nos lo está Marcando aquí De hecho Vale De hecho Avanza muy rápido El tiempo Son las 3 de la tarde Ya con 50 minutos Cuando recién empezamos O sea Llevamos Que será 10 minutos Vale Vale A ver Vamos a ver Que hay allá adentro Vale Parece que hay Medicamento Ok Pues parece Ok Esos son libros Medicamentos Vale Perfecto Supongo que tenemos Un límite No Supongo que tenemos Como un límite O un pedo Así para Supongo que tenemos Así como un tipo Límite No De poder agarrar Cosas Y todo ese rollo Podría intentar Mover los escombros Madre mía Otra vez Saben que chicos De hecho Creo que podemos Ir para acá abajo Y podemos ir Por esta zona E ir por la parte De arriba Para evitarnos Vamos a quitar Todo ese desmadre De los escombros Vale Ponemos aquí Vale Ahí está Perfecto Si abro esta puerta Pero si abro esta puerta No hay nada Es con 50 Pero Que pedo O sea Supone que Pero Que pedo O sea Supone que si salgo Algo me está marcando El reloj 720 Algo me está marcando El reloj Chicos Oh Vale Vale Si yo agarro Este compi Puedo agarrar Estas cosas De aquí Las 8 Que paso Ya Que ya es de noche Ok Planificar la noche Casa Bombardeada Hace poco Que bombardearon Este vecindario Y muchas cosas Siguen ardiendo La gente Huía A toda prisa Así que tal vez Encontremos algo útil Sin encontrarnos Con nadie Cierta cantidad De comida Grandes cantidades De materiales Un montón De medicamentos Grandes cantidades De armas Oh eso es genial Un montón De piezas Ok Ok Eh Ah mira Que aquí le puedo poner Oh my god Ok Nosotros estábamos Con este compa No Ok Igual podemos poner A este compi Que vigile Mientras nosotros Mientras nos buscamos Y que este güey El marco Pues obviamente Que duerma Obviamente Ok Prepararse Eh Necesitamos Vamos a necesitar Medicamento Por cualquier cosa Vamos a necesitar El agua Vale Igual hay algo de esto Por cualquier cosa También Esto que dijimos Que era Piezas eléctricas De hecho De hecho Creo que no tenemos Ni siquiera la ganzúa No No traemos la ganzúa Vale Pues Bueno Eh Pues vamos a llevarnos Esto de las De las cosas eléctricas En los libros No se Dice un componente A ver Vamos a ver Esto que es Un buen libro Resulta Inspirador Cuantos más Tengamos Mejor Si los tiempos Son difíciles Podemos utilizarlos Como combustible Para el radiador O el fogón Vale Perfecto Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Vale Esos son Que madera No Ok Varias peces mecánicas Y las hierbas Y las hierbas Y las hierbas Sigue ardiendo Sigue ardiendo ¿Es seguro Entrar? Vale A ver Vamos a ver Oh my god Ok A ver Primero vamos a investigar Acá de este lado Vamos a ver Que hay Ok Tenemos lo que es Un oso Vale Tenemos esto Esto y esto Vale El oso Este juguete Ha vivido temas mejores Ahora está roto Pero seguro que Su dueño anterior Pasó muy buenos ratos Con él No me jodas Vale Perfecto Vale Aquí que tenemos Más materiales Creo que no La verdad es que me gustaría Eh Ah Es que No los puedes combinar No Sabes que Vamos a dejar un poco De esto Por si llegamos A encontrar más cosas Vale Vale Perfecto Se supone que Estas zonas de aquí Es caliente Y me puede caer algo ahí ¿O qué pedo? Ok Comida Si Eso es azúcar Bueno Agua limpia Vale Perfecto Salir Vale A ver Vamos a ver Aquí que hay O sea Realmente no podemos Llevar muchas cosas Ok Más azúcar Y más hierbas Medicinales ¿Qué pedo? Ok Clarito Escuché que alguien Había abierto Como una puerta O algo Eh Mira Mira aquí Igual Podemos llevar Esto Para construir La cama ¿No? Medicinas Vale Esto Esto lo vamos A dejar Vamos a llevar Esto Vale Perfecto Pues creo que Acá arriba No hay Absolutamente Nada Por la cual Podamos No hay Absolutamente Nada Por la cual Tengamos Que subir O algo Así ¿No? Ay No me digas No 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 puede Ser Vale Confis Pues bueno Ya lo vimos Allí Bueno Ya hemos quitado Todas esas piedras Y la verdad Es que estoy de acuerdo En que si le vendría Bien una pala Pero Pues bueno Es que realmente La pala No sabemos Donde podemos Encontrarla Esto ¿Qué es? Esto es Café Cigarro Cigarro Fertilizante ¿Sabes qué? Lo vamos a llevar Esto Vale Vamos a dejar Esto Eh Té 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 Híjole La verdad es que si estaría bien Hay varias piezas de armas Ok Oh mira 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 Que varias piezas de armas Vale Pues perfecto Prefiero llevarme esto Y sabes qué Y también voy a dejar Unas de esas Porque son un montón Las que traemos La verdad es que son un montón Las que traemos Entonces Y ya ya Y bueno Te han dicho Ahí en el refugio Supuestamente deberíamos de tener Más todavía Entonces La verdad A ver Cigarro de liar Con tabaco Y hierbas Aparte es igual Es bastante bueno Teniendo en cuenta Las circunstancias Pues bueno Cigarro de liar Fabricado a partir De hierbas Apesta Acre Y con humo amargo Bueno Pues vamos a llevarnos Por si acaso Un tabaquín Vale Perfecto Pues bueno Creo que Creo que podemos venir Para acá Bueno Son como escombros A ver si podemos venir A este lado Ya son las 12 de la noche Creo Bueno Media noche Vale Eso ya es media noche Vamos a ver Más madera No quiero más madera Lamentablemente Es que tenemos Que otra vez Que pasar Por este desmadre A ver Ni pedo Es que tenemos Que ir a ver Si no tenemos Más cosas Vale Chicos Pues bueno Ya hemos ahí Quitado ese pedo La verdad es que Les digo que si me gustaría No me jodas No tenemos Ni siquiera La maldita Ganzúa Y no tenemos Ni siquiera La maldita Ganzúa O sea Hice todo este pedo Para nada Vale Quiero yo suponer Que en cualquier momento Quiero yo suponer Que en cualquier momento Eh Como se llama Puede derrumbarse La casa De hecho Quiero yo creer Que en cualquier momento Puede derrumbarse La casa Así es que Yo creo que Lo más seguro Es de que Mejor nos salgamos Vale Yo digo que Mejor nos salgamos Y ya A ver que pedo ¿No? Vale Eh Pable Ha vuelto Vale Perfecto Pues bueno Pues bueno chicos Ya estamos en el día 2 La verdad es de que El juego Pues bueno La verdad es que Nunca había jugado Este tipo de juego Hoy he conseguido Un buen botín Mira lo que tengo Ok Vale Perfecto Pues el compo Está algo cansado Sinceramente Vale Una noche tranquila Pable ha estado buscando Su ministro Ya ha traído Algunas cosas interesantes Vale Perfecto Y Pues bueno Básicamente Confist Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay No se ustedes Que opinen Sinceramente No se ustedes Que opinen Chicos Vean todo lo que podemos Oh my god Todo lo que podemos Investigar Y no se No se No se porque A ver Es que De hecho Estaría genial A ver Vamos a ver Nuestras cosas Es que Vamos a ver Yo tenía la ganzúa Y no se donde quedo O sea No se si ya se rompio La ganzúa Si en algún momento Se rompio la ganzúa La verdad es que No lo se O sea No se si en algún momento Se habrá roto la ganzúa Para fabricar Prácticamente cualquier cosa Pero Ok Si yo le doy aquí Donde dice Por ejemplo Fabricar No Ay no Puede ser No No puede ser No puede ser Ay demonios No 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 me puedo salir No No puede ser Salve es que Pablelo Vale Rebuscar Dormir Vale Perfecto No puede ser No puede ser Volver No No lo puedo creer Chicos Yo quería ver Si podíamos Fabricar algo No puedo volver A ver Visitado Casa Medio Separada No 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 Mejor aquí Nuestro refugio Me cago en todo Nuestro refugio No puedo ir aquí Ocupa Derepita No puede ser En serio No me puedo regresar En serio Ay no puede ser We Visitado No puedo creerlo Chicos De verdad Bueno Vamos a llevarnos Esto Por cualquier cosa Y pues Nada más Nada más La pura comida Por cualquier cosa Y a lo mejor Pues algo de medicamento Nada más Vale Pues bueno Ni modo Vale chicos Pues bueno Confis Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Chicos Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar La verdad es que No sé ustedes Si les quieran Que vuelva Si quieren que vuelva A ¿Cómo se llama? No sé ustedes Si quieren que vuelva A subir otro capítulo De este juego Se me hace un poco Interesante Se me hace un poco Interesante Y un poco No sé Intrigante Del saber Que puede pasar Si seguimos avanzando La verdad es que No lo sé Ya sería No puede ser Ya es día 3 En serio No lo puedo creer Día 3 En serio No hemos conseguido Absolutamente nada Lo sé Pero bueno Igual podemos regresar A lo que es el taller Más adelante La verdad es que No lo sé Y si sí Pues bueno Ya lo dejamos ¿Nos han ¿Qué? Alguien vino por la noche Para quitarnos cosas Por la fuerza No We Bruno se fue a buscar Suministros Pero no ha encontrado Nada útil Alguien ha intentado Robarnos No parecían muy decididos Así que no han conseguido Causar muchos daños Que mal que no Tuviéramos armas Pablo y Margaron Resultados heridos Resultados heridos Y los atacantes Y los atacantes Se han llevado Algunas cosas Deberíamos O sea Se llevaron comida Y agua We Me cago en todo Y es que ¿Saben qué? No pusimos a nadie A vigilar We No pusimos a nadie A vigilar We O sea Carajo We O sea Es que ¿Dónde era para? No Ya ni me acuerdo Ni siquiera Dónde era Para poder fabricar Las cosas O sea La verdad Ni me acuerdo O sea Ni siquiera Me acuerdo Dónde era Para poder fabricar Las cosas Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Si ustedes quieren Que lo siga subiendo Pues bueno Ya saben Un super like Todo rico Y nos agradece Bastante Porque pues bueno Ayuda muchísimo Yale A mi corazón Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y por todo el cariño Y por todo el amor Que le dan a mi canal Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el chapit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que están aquí abajo En la descripción del video ¿Vale? Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo Arigatou seimas Y hasta la próxima Bye bye Bueno pues no se ustedes chicos Pero pues igual Me gustaría seguir intentando A ver que más podemos hacer La verdad A ver que más podemos hacer O que más podemos intentar No se ustedes Confis Jejeje A ver que más podemos hacer